Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video clásico de locos en la Champions League y oh my god, parce, Barcelona vs Barcelona Obviamente no se va a dejar sacar así de fácil, semifinales, Barça en casa se repite el clásico de este fin de semana y pues un clásico que ganó el Barcelona todos sabemos que el Barcelona cogió y ganó oh, como, como, eso no lo había visto y a ver la foto para mi equipo, pues chiquillo a ver, Real Madrid que se sienta fuerte en ese estadio Real Madrid va con toda, parce no importa que estemos de visitantes ay, a mi me negaron la foto, parce, que ratas pues mira, se ve y le está bien concentrado no importa que estemos de visitantes la idea es ganar hay que darle con toda hay que coger y... tratar de fumigar de una vez a el Barcelona, acá en la casa es lo que todos esperan que saquemos ventaja esa es la idea, la verdad sacar ventaja de visitantes para que ya en la casa nos quede un poco más más sencillo claro que vieron que por el... oh, sí, míralo, 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 míralo vamos, vamos ¡Jámez! ¡Jámez! esto empieza bueno, chiquillos ay, ay, ay bueno, recuerden que esto lo tenemos en leyenda así que no me digan Jessica, es que lo tenéis ya es lo más fácil no, señores esto está en leyenda desde que empezamos la Champions les dije lo ponemos en leyenda porque quiero aprender a jugar este videojuego así que vamos a darle con toda un pequeño error ahí de la máquina y esperemos que que, 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 que que, pues no sé que sucedan más errores de esos porque lo que necesitamos es ganar ganar fácilmente bueno, estos partidos la verdad saben que son muy buenos son demasiado complicados no es cuestión de que o si no miren o si no miren o si no miren buena, 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 buena Casillas tenemos un buen arquero en el partido anterior la verdad Casillas nos ayudó pero mira esta torta, parce que es ese regalo que Neymar loco ya le fue ya le fue chiquillo bueno eh quienes se vieron el clásico del fin de semana creo que todos creo que todos lo disfrutaron un excelente clásico se lo llevó el Barcelona y pues no sé ese pasesote del puto de Benzema parce puto pasesote puto amo puta cosa de locos parce pase que no sé a mi la verdad me dejó que había abierto ese pasesote si estuvo de arepa y y le salió o qué pero la verdad que un excelente pase pero James no la vamos a regalar excelente ponésela Cristiano uy hay que ser rápidos demasiado rápido pensar lo más rápido posible y poner eh a correr a esos cabezones ponerlos directicos hacia su gran jugada y sin pera ni gloria let's go madafaka uy 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 venga 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 que ya obviamente tienen gran presión mucha presión pues van perdiendo en casa y desde muy temprano eso la verdad nos ayuda y nos facilita un poquito las cosas vamos casillas oh wow wow no sé loquillo que usted sabe cómo la vuelta excelente uy 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 cómo que Luis Suárez se la había bajado Cristiano Ronaldo excelente bueno bueno ay quién bueno loquillos muchos van a preguntar descartes afeito no 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 es un simulacro la verdad es medio demasiado raro y además esa lámpara que ya no alumbra un pedazo ya no alumbra nada cabezona la luz se ve como toda oscura o no sé la verdad si me veo un poco extraño pero vamos vámonos no 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 eso fue mentira pingüino cacorrito siempre el mismo árbitro de cada partido mira mira se dejo caer ay no 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 eso no me gustó la verdad excelente jugada el portero maldito árbitro vendido parce ea bueno no pasa nada chiquillos Jessica va Cristiano metete el dedito parce oh 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 bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada injusticia ah no pero es que este árbitro parce se ve que esta es totalmente ya saben de que lado excelente excelente cabezazo vamos vámonos Cristiano muy buena no pasa nada vamos que se puede tu puedes oh yeah oh my god es la cagué no pasa nada chiquillos se va por toda la banda queda en nuestras manos de una Marcelo papito vamos de una jeje que lo loco le vas a a remear a Benzemacho o que vamos eeeh como no la quitaron ahí loquillos eso era por haberla quitado tranquilamente relajadamente vámonos oh 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 vamos a correr vamos a correr oh Marcelo muy bueno muy bueno muy bueno excelente que hay que hay vamos vamos Cristiano tu puedes buena se la va ahí excelente para Benzema Benzema que se la pone a Cristiano ah Cristiano está en el otro lado Benzema ah weboncio vamos vamos a despertar que hay aquí en James un minuto nos dan un minuto era para más no se perdió por el penalti se perdió por no sé por qué más se perdió pero pero era justo que nos digan si quedan unos dos minutos vámonos que hay ay no me no me no me no me bueno loquillos saben que no nos podemos descuidar acá acá si nos descuidamos en cualquier momento estos tres delanteros que tiene este equipazo nos puede joder y nos da a que mate así que vamos con toda no pasa nada no pasa nada esto lo quito esto lo quito el Barcelona tiene buena posesión así que debemos mejorar debemos mejorar en este segundo tiempo vámonos excelente vámonos vence macho vence macho que la pone a Cristiano Cristiano que se la pone a James James que no sabe qué hacer ah claro James siempre la pierde cabezón vamos 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 se la pone se la pone se la pone fíjala no ah que loco o si no va a ser tarúpido parce uy como la va a sacar esa loca como la vas a sacar Messi queda ahí no pasa nada no pasa nada muy bien para Cristiano Cristiano que la pone a Benzema Benzema que se la pone a Cristiano por poquito no pasa nada uy ya vámonos acá excelente no puede ser no puede ser vamos Messi vamos Messi excelente todo el mundo se asusta todo el mundo no vamos a ver no vamos a ver qué cabecina acá de cabeza no ay no de nuevo nos asustan no pasa nada vamos equipo vamos a tocarla yeah acá casi nunca la regalan ahí eso está bien la verdad vamos Cristiano papito corre corre Benzema 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 nosotros sacamos un punto acá de visitantes se agradece bastante creo que está bien la cosa la pasamos a James James que siempre la pierde bueno Jessica que siempre la pierde con James no sé por qué pero han visto que cae y siempre la pierde con James es raro y extraño ay 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 vamos veanlos ya como tocan veanlos ya como tocan vamos pegada hey falta sí obviamente falta no pero yo acá no sé cobrar tiros obviamente lo voy a intentar de ahí ok vamos vamos Cristiano eso tiene que ser gol no como vamos a hacer eso bueno pero por lo que hoy sí sé más o menos como cobrar tiros acá me acabo de dar cuenta de algo nuevo hoy vámonos vámonos excelente ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? se la pongo muy buena se la pongo ponésela oye James gol ¿cuál James Bale? ¿pero qué pasa eso usted? vencema se recreó se recreó el puto gol del fin de semana jajaja solo que Cristiano lo hizo pero puto golazo miren eso miren ese golazo pues no sé a mí me gustó bastante miren no casi que casi que igual bueno claro que era al revés pero casi que similar oh yeah que bien que bien yo happy demasiado contento chiquillos bueno la cuestión es esta debemos defender este resultado hasta que se acabe este partido chiquillos las pelotas las pelotas yo no voy a echar este gran resultado a la basura por nada del planeta por nada es más si se puede hacer otro gol pues sería mucho mejor bueno Cristiano corre 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 vamos ay vencema ahhh ojo Messi ojo Messi no vamos Marcelo Marcelo no excelente tenemos portero casi ya ha sido un completo salvador en esta Champions League en toda en todas las Champions este loco ha sido un tremendo salvador que pase salió ahí Gareth B pero me tumba ahí si no fue falta ahí si no fue falta de nada no cabrón pitufo este parce ese árbitro a lo bien a lo bien a lo bien no pasa nada no pasa nada relájate just relax que vamos ganando no nos podemos estresar venga venga que acá le estoy abriendo espacio no no puto Luis Suárez parce manito Suárez vamos que se nos pase esa pelota chiquillos vamos vamos la última sé que se puede sé que se puede chiquillos oh yeah vámonos 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 al Benzema hey que pasó que pasó que pasó que pasó que pasó oh 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 uy buenísima no 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 uy casillas parce te amo chiquillo bueno 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 vámonos vámonos corre Benzema quizá no era esa no era esa no era no 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 parce ese casillas nos ha salvado por completo esa vuelta se acabó vamos Cristiano esa es tuya bueno bueno ya lo que fue fue pero por lo menos se sacó el punto que se necesitaba y pues igual vamos a darle con toda chiquillos vamos a ver cómo quedó el otro equipo bueno los otros dos equipos pues que va si el Bayern de Múnich le ganó 2 a 0 al Chelsea creo que ese es el Chelsea así que la cosa va a estar buena si pasamos nos toca la final contra el Bayern Múnich oh my god loquillos que me les vaya muy bien que no los pise un tren ya nos toca de locales ahí si hay que sacarla con toda cuídense mucho que me les vaya muy bien que no los pise un tren y nos vemos en el próximo video suerte la pop car la pop car la pop car la pop car la pop car